El objetivo del programa es exponer a los estudiantes a algo que no podemos hacer en la clase. Nos llevamos a los estudiantes a un contexto desconocido. Este programa hace diferencia a que nos ayude a encontrar problemas reales de primera mano. Están exponidos a mucha información y les puse a crear un problema. No solo te permite moverte y vivir la experiencia, ponerte en los zapatos de tu usuario, sino también te permite conectar con otras personas de otras partes del mundo. No nos damos a la oportunidad de trabajar en real-world problemas en la little Harvard double, como se llaman. Estamos haciendo esto, por supuesto, para ayudar a los estudiantes. También estamos haciendo esto porque estamos haciendo esto porque estamos haciendo esto. Justo poder hablar con personas, conocer a personas donde están, y escuchar lo que están preocupados y lo que están enfrentando, ha sido muy útil porque es así que sabes lo que realmente necesitas resolver. ¡Vamos a USA! ¡Vamos a USA! ¡Vamos a USA! ¡Vamos a USA!